Quiero saber cómo va a ser la fecha que tenemos. Compartimos rápidamente cómo va a ser esta fecha número 23 del torneo de 30 equipos de Primera División. El viernes, Tigre-Bodoy Cruz a las 19. Mismo horario para Banfield Argentino Juniors. El sábado, Crucero del Norte Lanús, Rosario Central Arsenal, Colón Sarmiento de Junín, Huracán Independiente, Defensa y Noticia News y Temperley Belgrano. El domingo, Nueva Chicago recibe a River, San Martín de San Juan Vélez, El puntero y el segundo, Boca recibe a San Lorenzo, Olimpo, Unión, 21 a 30, Racing, Gimnasia y Grima La Plata. Cierran el lunes a Atlético Rafael Aquilmes y Estudiantes de La Plata, Aldo Civi. Me gustaría un 3 a 3, Boca San Lorenzo. ¿Te gustaría para hacer con chances y después la fecha de los clásicos? Para ver un partido así entretenido.